hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a su canal mario les saluda en esta oportunidad y hoy traemos el increíble gol que ha convertido uno de los jugadores de la selecta uno de los legionarios que le está rompiendo fuera del país es un material digamos que nos ilusiona y que nos interesa mucho de cara a la próxima fecha fifa porque ya dentro de un mes tendríamos que estar conociendo o teniendo una idea de quiénes van a ser los jugadores que david doniga va a convocar para los amistosos ante honduras en primera instancia y posiblemente ante una selección de centroamérica se habla todavía de nicaragua se habla incluso en su momento se dijo bolivia o ecuador hay un vídeo al respecto no que yo les voy a recomendar en la descripción de este vídeo y esa es una lista muy importante porque a partir de ahí se va a conocer un poquito más a profundidad cuál es la idea de juego y los jugadores con lo que va a contar david doniga en la eliminatoria mundialista que arranca en junio así que que es hasta el final del vídeo para que bueno veamos un fragmento de este golazo expliquemos un poquito el contexto en el que se desarrolla y cuánta importancia puede tener para este jugador bueno son buenas noticias para brian gil hurtado quien ha marcado con el deportes tolima la jornada de este jueves en el fútbol colombiano vean nada más la definición pero sobre todo la carrera yo creo que este tipo de jugadas son importantes no porque siempre al salvador le ha faltado un jugador que pueda correr las pelotas que sepa efectuar las transiciones creo que nos hace falta un poquito probar estas variantes a veces le pedimos a brian que aguante a las pelotas o que la genere todas y la verdad estamos viendo que tiene una cabalgada impresionante y una definición increíble yo creo que más jugadas así deberíamos intentar buscar el espacio a veces cuando nos encontramos encerrados por los rivales más fácil es hacer este tipo de acciones pero bueno lo dejo todo en criterio del entrenador y por supuesto que en la opinión de ustedes amigos que están viendo este vídeo opinen qué les parece este tanto qué significa para brian esta jugada ahorita vamos a repasar alguno de los números que ha tenido este importante futbolista ha participado en seis encuentros desde que arrancó el campeonato de primera división en colombia en cinco lo hizo como titular y sólo en uno de ellos entró desde el banquillo para tratar de cambiar las cosas y la buena noticia es que en desde el 27 de enero hasta este pasado jueves brian ya lleva tres goles en su cuenta personal con el deportes tolima le marcó al deportivo pasto en la oleada 4 por 1 el 27 de enero también contribuyó en el empate contra la equidad de visitante 1 por 1 y ahora le marcó a jaguares de córdoba en un partido en el que disputó 81 minutos con el conjunto aurirrojo la verdad que son buenos números me parece porque si de seis juegos marcas en tres eso te da un promedio goleador de un gol cada dos partidos eso no está nada mal para un delantero ojalá que esta proyección se mantenga no porque el año pasado por ejemplo sólo en la campaña 223 brian marcó nada más cuatro goles en 28 juegos o sea que estamos hablando que casi en una cuarta parte de lo que ya disputó la temporada pasada este hombre lleva casi los mismos goles así que son muy buenas noticias ojalá que esta racha se le mantenga aparte que también participó en copa sudamericana y en copa de colombia dos competiciones en las cuales todavía no ha marcado y bien amigos cuéntenme qué les parece estos números no de brian hill recordemos que él va a ser uno de los jugadores que tenga en cuenta david doniga yo creo que él lo tiene muy en cuenta aparte de que también jairo enriquez va a ser una de las adiciones que va a tener el equipo porque según lo que apuntó el gráfico en los últimos días el jugador podría haber superado su situación migratoria que no le dejaba salir del país en todo caso el partido se juega en eeuu así que no va a tener ningún problema el amistoso no con honduras va a ser en los ángeles y parece que el otro encuentro se va a jugar en washington el rival está por definir pero se hablaba de nicaragua entonces imagínense si vamos a tener a brian hill vamos a tener a jairo enriquez y por ahí se habla de que habría una sorpresa con el caso de alex roldán y eric zabaleta como dijo en su momento el periodista marcelo metancourt en el gráfico yo creo que estaríamos recuperando a la mejor selecta posible pero estas son de momento nada más especulaciones yo quiero que ustedes me digan su opinión en la caja de comentarios y no olviden suscribirse al canal y dejar su like y compartir a sus amigos si les ha gustado este vídeo nos encontramos en la próxima chao y